En los próximos días, el Gobierno Regional de Huancabelica entregará una moderna infraestructura para los niños de la institución educativa del nivel inicial número 549 del Centro Poblado Unión Progreso del Distrito de Acoria, en la provincia de Huancabelica. Y agradecerle a nuestro licenciado señor Clodoaldo Álvarez Orey, que está ejecutando esta obra acá en nuestro anexo Nueva Junín La Esperanza, ex Unión Progreso. La información se dio a conocer luego que los especialistas de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, en una visita realizada el último fin de semana, encontraran un avance físico del 95% en la obra. Este proceso constructivo viene en un 95% de avance, lo cual este fin de mes estaremos culminando al 100%, toda vez que el inicio de obra ha sido en el mes de mayo. En el lugar se encontró trabajos de pintura en los módulos del Zoom, aula y cerco perimétrico, colocado de puertas, ventanas y baldosas, instalación de los juegos mecánicos, colocado de escalera, machiembrados, tanque elevado, entre otros. Quedamos agradecidos al señor gobernador licenciado Clodoaldo Álvarez por esta bonita obra, acá en nuestro anexo Nueva Junín, ex Unión Progreso. Y muchas gracias por llevarle este mensaje, un saludo al señor Clodoaldo Álvarez, señor periodista. Quedamos agradecidos, eternamente quedamos agradecidos, muchas gracias. Al finalizar, los niños tendrán cómodos ambientes educativos, servicios higiénicos, Zoom, psicomotricidad, cocina despensa, ambiente administrativo, depósito, tópico, vivienda docente, patio cívico y demás. Los mismos que serán dotados de material educativo, mobiliario y mitigación ambiental. Efectivamente, yo pues quiero agradecer desde aquí, a nombre de la empresa, a nombre de los pobladores de este centro poblado, que se sienten muy agradecidos al gobernador regional, toda vez que esta obra va a ser de gran impacto, esta obra de gran envergadura va a ser pues de mucho beneficio, tanto para la población civil como para la población escolar de estos niños que mucha falta les hacía. Cabe citar que la obra se ejecuta con 1.429.048 soles y corresponde al proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Inicial en las localidades de Buenos Aires, San Miguel de Pucajocha, Laimina, Muquej Alto, Unión Progreso y Guiñaj Pampa en el distrito de Acoria. También indicarle que siga sacando más obras y desearle muchísimos éxitos al gobernador regional, toda vez que está haciendo grandes sacrificios por lograr su meta trazada de nuestro gobierno regional. ¡Gracias!